Buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a la conferencia del día de hoy desigualdad social y las dinámicas de informalización económica en viviendas estadounidenses desde 1980 la cual estará a cargo del doctor Luis Flores de la facultad de gobierno de la Harvard University. Bienvenido estimado Luis. Esta conferencia está en el marco del seminario institucional desigualdades habitabilidad y salubridad en entornos urbanos que coordinan la doctora Alicia Sicardi a quien le doy también los buenos días y la bienvenida y a la doctora Marcela Meneses Reyes, colegas del Instituto de Investigaciones Sociales quienes han organizado este seminario y esta importante conferencia pues digamos para el instituto y en general me parece que para las temáticas que se abordan. El instituto hace un esfuerzo constantemente por involucrar y tener colaboraciones con colegas especialistas de otros lugares. Ejemplo de ello es la visita de el doctor Flores para bueno abordar las temáticas que aquí se tienen a bien a discutir como parte de nuestras líneas de investigación. Me da muchísimo gusto porque además me parece que es muy pertinente, es una de las temáticas que cruza de manera transversal a varias de nuestras áreas temáticas de investigación, no únicamente a las que competen a las colegas sino a muy distintas áreas del propio instituto y que creo que tendrán en este momento muchas cosas que decirse, no solamente seguramente lo que sucede en Estados Unidos nos dará una imagen muy clara de otras problemáticas que también se viven en México y en Latinoamérica y que dará pauta a una importante discusión y que esperemos que pues se siga fomentando y contribuyendo desde las investigaciones que se realizan en el instituto, con otras instituciones, con otras facultades, con otros centros de investigación y que seguramente abrirán nuevas líneas de investigación o fomentarán y consolidarán las que aquí se llevan a cabo. Pues me da mucho gusto además que tengamos aquí la presencia de otras colegas a quienes les doy la bienvenida estudiantes y bueno ya saben este lugar siempre es un espacio abierto para la reflexión multidisciplinaria, académica, esperemos que sea una jornada muy productiva la conferencia y pues les doy la más cordial bienvenida al Instituto de Investigaciones Sociales, siéntanse todas siempre bienvenidas y bienvenidos y pues mucho éxito, gracias Alicia, gracias Marcela por darme la oportunidad de darles estas breves palabras de bienvenida y Luis pues bienvenido también, esperemos que tengas una excelente estadía. Voy a pasar la palabra a la doctora Sicardi o Marcela. Gracias, gracias Marcela Mar por venir a presentarnos, a darle la bienvenida al invitado que es uno de los resultados del esfuerzo que hace este instituto por traer gente y compartir con nosotros lo que se está trabajando también en otras latitudes, desde qué perspectivas se está trabajando, bajo qué temáticas, bajo qué perspectiva. Entonces es un resultado de ese esfuerzo permanente que se hace desde el Instituto de Investigaciones Sociales y bueno contarles del origen digamos de esta inquietud por vincular cuestiones de vivienda, el gran tema de la vivienda con problemáticas de desigualdad que se vieron reflejadas principalmente para muchos de nosotros a partir de la pandemia y del confinamiento. Si bien alguna como la doctora Sicardi había trabajado desde hace ya varios años el tema de habitabilidad y de desigualdad, para muchas de nosotras se hizo más evidente y se profundizó en a partir de esa coyuntura tan tremenda para muchos y es a partir de ello que empezamos a trabajar distintas colegas, distintos grupos de trabajo a propósito de las desigualdades que reflejó esa coyuntura y también las que se crearon a partir de entonces. A partir también de ese momento la doctora Sicardi nos convocó a varios de nosotros a trabajar en un proyecto de investigación sobre habitabilidad y salubridad en Santo Domingo, Coyoacán, aquí en el barrio vecino de Ciudad Universitaria y tratamos de darle continuidad a partir de la convocatoria que hicieron el doctor Miguel Armando López Leiva y la doctora Marcela Amaro a propósito del 95 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales y ahí es que propusimos un seminario institucional para darle continuidad a esta temática de la desigualdad y la habitabilidad expresadas en habitabilidad y salubridad. Y otra de las coyunturas, los grandes momentos que atraviesan estas inquietudes pues es que la vivienda se ha convertido en un tema prioritario también del gobierno entrante, por fortuna, hace décadas que dejó de construirse vivienda social y en este momento hay un impulso, hay interés por retomar aquel esfuerzo de gobierno y dotar de vivienda pues a la población que durante décadas no ha tenido acceso a la misma. Entonces me parece un buen momento para discutir, para tomar como punto de referencia y de comparación cómo se ha tratado el tema de la vivienda en otros países. Estados Unidos pues no deja de ser un gran ejemplo, a veces contraejemplo, pero digamos una influencia permanente en lo que ocurre en nuestro país y por ello también es muy importante identificar cuáles han sido las políticas regulatorias que ha implementado el gobierno de Estados Unidos en cuestión de vivienda y en particular lo que atañe a nosotros como mexicanos viviendo allá, como migrantes y población pues y subordinada en la mayoría de los casos en aquellas latitudes. Y finalmente decirles que conocí al doctor Luis Flores en UCLA, gracias también al apoyo que la universidad me brindó para hacer una estancia sabática de investigación allá. Y entonces me parece que el hecho de que él esté aquí es resultado del esfuerzo por construir redes de colaboración, de intercambio y de trabajo conjunto y que no se queden solamente los beneficios en lo individual, en lo que podemos hacer en términos individuales y publicar y colaborar como investigadores, sino que se exprese en el bienestar o en la aportación para el instituto mismo y para la universidad, pues que finalmente es a quien nos debemos y a quien debemos nuestro trabajo. Entonces, bienvenido Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. Les leo brevemente parte de su currículum. Es sociólogo, estudió en la Universidad de Berkeley, la licenciatura en Sociología y el doctorado en la Universidad de Michigan. Recibió el premio a la mejor tesis doctoral de la American Sociological Association por una tesis que tradujimos, tradujimos, traducimos, intentamos hacer la traducción lo mejor posible, que se titula Políticas regulatorias para la generación de ingresos económicos en la casa, en las viviendas, bajo el neoliberalismo. Actualmente está terminando el postdoctorado en la escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y está o será profesor de la Universidad de Berkeley muy, muy próximamente. Así que, bueno, pues tiene muy fresca la investigación. Es una investigación muy abundante basada en trabajo de archivo, en trabajo de campo, y ha sido pues ampliamente reconocido en su trabajo por lo que, por la seriedad, la calidad de su investigación y por lo que refleja además y lo que implica en términos de las reflexiones del presente. Entonces, bienvenido, muchas gracias, te escuchamos con atención. Muchas gracias, muchas gracias, buenos días a todos por estar aquí. ¿Sí me pueden escuchar bien? Comienzo con apreciación a las doctoras Marcela Meneses Reyes y Alicia Sicardi por su invitación y por su ayuda en organizar mi visita, y a la doctora Marcela Amaro Rosales por su introducción. Es un gran honor estar en su presencia y en esta institución pública tan histórica e inspiradora. Y también comienzo además con un aviso que yo crecí en un pueblo fronterizo con Mexical y Caléxico, donde se habla el Spanglish. So, si les invento unas palabras, ahí me perdonan. So, mi plática está titulada Desigualdad Social y las Dinámicas de la Informización Económica en Viviendas Estadounidenses desde 1980. Y comienzo con los temas de este seminario. Durante la pandemia del COVID-19, una tendencia laboral surgió, el trabajo de casa o el work from home. Cerca de 25% de los trabajadores en Estados Unidos ahora trabajan en parte de sus casas. Muchos de esos trabajadores caseros vienen de las clases profesionales. Ellos trabajan de sus pantallas de Zoom, balancean el cuidado de niños, trabajos domésticos y navegan nuevas formas de vigilancia laboral. Pero su relación laboral no ha cambiado. Son trabajadores con salario, con contratos laborales estándares, usualmente, al igual que si estuvieran trabajando en sus oficinas. Pero detrás de esta nueva dinámica del trabajo profesional en casa, hay una tendencia más profunda. Formas de trabajo en casa afuera del contrato laboral estándar. Emprendedoras y emprendedores que transforman sus hogares a fuentes de ingresos en maneras que usualmente son ilegales o informales. Por ejemplo, una plataforma de celular que conecta a chefs de casa con clientes quebrando leyes de salud, de sonaje, de licencias. No solo el labor informal en casa genera dinero, pero prácticas de rentar cuartos como Airbnb, pero más informales, convierten los espacios de los hogares a fuentes de recursos para propietarios o inquilinos. El New York Times proclamó la muerte de los suburbios escribiendo que la casa unifamiliar de los años 50 ahora es un complejo de apartamentos y una visión para el futuro de California. Análisis de estas tendencias le ponen gran énfasis en cambios tecnológicos, el desarrollo de aplicaciones como Airbnb, Etsy, Zoom, que facilitan el trabajo de casa. Pero si comenzamos desde los 80, se puede ver que la tendencia, unas tendencias que no se pueden explicar tan fácil como consecuencias de nuevas tecnologías o de la pandemia. De una perspectiva histórica, se puede apreciar que la transformación más profunda de viviendas, es una transformación de viviendas, de viviendas a entidades de producción, de comercio, de especulación en parte de sus habitantes. Esa es una transformación generada en la intersección de los cambios del capitalismo, de la organización global de mercados laborales, cambios del Estado y cómo manejan la desigualdad y en las políticas populares de estos emprendedores caseros de sí mismos. Y mi trabajo de mi tesis y mi proyecto de libro actual explora esta pregunta de cómo surgió la comercialización de los hogares, de estas dinámicas del capitalismo, del Estado y de las políticas populares. Mi enfoque es una parte de la informalidad más específica, que es la frontera o el límite regulatorio entre el mercado como un dominio y el hogar como otro, ¿no? Y cuáles en los Estados Unidos fueron divididos de una manera muy dramáticamente a mediados del siglo y es una de las estructuras de seguridades económicas más significantes y menos apreciadas. Esta frontera regulatoria es parte de lo que le llamo un Regulatory Welfare State o un Regimen Regulatorio de Protección Social. El Welfare State usualmente se refiere a políticas sociales, a programas sociales como el desempleo, el seguro social, las pensiones, subsidios de comida, etcétera. Pero afuera de estos programas sociales, la estructura de regulaciones tienen un efecto similar en estructurar el poder y la protección de actores en el mercado de una manera más constitutiva, demarcando los límites y las reglas de los mercados y de los actores dentro de mercados. Las leyes, reglas, códigos de alimentos que dividen claramente el dominio del hogar y el dominio del mercado forman parte de este régimen regulatorio de protección que por gran parte del siglo XX. Y sí, ejemplos son las reglas de zonificación, reglas laborales, códigos de alimentos, licencias, reglas financieras, hipotecarias, que protegían al salario familiar o lo que se le llama el family wage, de un lado y del otro lado se protegía el valor, los valores financieros de la vivienda familiar, unifamiliar, la single family home. Y puedo hablar más de esta, estoy hablando un poco más de la teoría antes del caso. Entonces propongo que la comercialización del hogar debe entenderse como la transformación o el deshacerse de gran parte de este régimen regulatorio de protección social, uno que protegía separando sus dominios del hogar en diferentes contextos de labor, de finanzas, de comercio. En la tesis sigo esta transformación de la perspectiva de seis casos distintos y algo expansivos, que todos generaron políticas algo interesantes y sorprendentes durante los ochentas, comenzando con la administración de Ronald Reagan, del presidente Reagan. Un caso son las leyes que regulaban o prohibían la labor de menores, la expansión del comercio de red, de direct selling, como Tupperware o Herbalife, que comercializaba las redes sociales de familias. Leyes financieras que antes limitaban el extracto del valor líquido de viviendas, el home equity se le llama, con segundas hipotecas. Leyes laborales que prohibían la costura del trabajo industrial casero, leyes estatales que regulaban la venta de comidas caseras hechas en casa y códigos estatales que comenzaron a relajar prohibiciones de licencias para cuidar a niños en casa, como family daycare se les llamaban. En total, el proyecto delinea a unas políticas alrededor, las políticas alrededor de estas transformaciones en diferentes sitios regulatorios. Unos son federales, porque son leyes federales, unos son municipales, unos son estatales y diferentes grupos sociales están de lado pro y contra de la desregulación de estas leyes para comercializar los hogares de diferentes maneras. Soy les voy a presentar a dos casos de esta tesis. El primer caso es de una ley de la desregulación de una ley federal que prohibía el trabajo industrial de casa a domicilio, en primeramente la costura en casa. Y el segundo caso trata con leyes de zoneaje que prohibían el comercio en viviendas, actividades. Específicamente me enfoco en la renta de cuartos a inquilinos. Y aquí vemos fotos de inspectores. A la izquierda hay un inspector de labor y un inspector de zoneaje. En la ciudad, esta es en Santa Ana, este es en California, no sé exactamente dónde. Y estas fotos, como podemos ver, como este régimen de regulatorio de protección era algo muy concreto. El Estado estaba de una manera muy concreta regulando estas separaciones del mercado y del hogar. Voy a hacer tres argumentos. La tesis hace varios, pero me voy a enfocar en tres aquí. A base de estos tres casos. Primero, que esta frontera o este límite del hogar y del mercado emergió como un sitio de políticas distributivas después de la década de los 70s. Y en relación a esta frontera de estos dos dominios, se articularon distintas visiones de la ciudadanía económica en la era postindustrial. Estas dimensiones de conflicto neoliberal han sido por gran parte ignoradas en la literatura estadounidense, que se enfoca más en las relaciones entre el Estado y el mercado, como se van transformando durante el neoliberalismo. Segundo, propongo que coaliciones extrañas que aborgaban deshacer estas leyes de este régimen de protección exponían una versión de lo que le llamo inclusión desreguladora. Incluir a grupos excluidos por la regulación. Y esto es una visión de justicia atraída por el mercado que fusionó a críticas del welfare state, de las inequidades en el régimen protector, pero también la promoción del mercado libre, de la ideología del mercado. Y por último, rastraeré cómo estas formas de comercialización fueron a articularse por intereses y movimientos como soluciones igualmente a la inseguridad económica y a la desigualdad social al mismo tiempo. Y estas son desigualdades de raza, de género, de autoridad, de este tipo de desigualdades. So, ok, demasiada teoría, pero un poquito más. So, al proponer este modelo, estoy agregándole a lo que ya conocemos de las dinámicas que motivaron el neoliberalismo, del cual la comercialización de las viviendas es una parte. Claro, está una literatura grande que expone la influencia de la ideología neoliberal con la Escuela Económica de Chicago, la Sociedad de Mount Pelerin, proyectos ideológicos de Milton Friedman, Hayek, James Buchanan, que influenciaron los dominios de poliza y de leyes. Y también está la literatura que expone las dinámicas de la competición capitalista, la globalización, la reestructuración de mercados de labor, en impulsar estas maneras de regulación, al igual de la migración que generó poblaciones de trabajadores vulnerables a la explotación. Aquí hay sociólogos como Alejandro Portes, Manuel Castells, Saskia Sassen, Patricia Fernández-Caudi, que han explorado estos temas. Sin embargo, yo señalo una tercera fuerza que está motivando esta comercialización, que es este conflicto social sobre la organización del régimen protectivo del Estado. Las leyes que protegían del mercado, el argumento va a ser, están basadas en relaciones de jerarquía, de la autoridad en el trabajo para ganar pensiones y los seguros sociales y cosas así, basadas en exclusiones de raza, de ciudadanía, de afiliación en sindicatos, y claro, también organizar más visiblemente alrededor de la inequidad de género que se institucionaliza en esta separación del mercado y del hogar. Estas inequidades sociales en esta estructura que protegía a familias del mercado, que mantenía salarios y viviendas a un estándar, también tenía estas debilidades sociales que generó políticas importantes en este tiempo. y mi argumento es de que las políticas de la comercialización de las viviendas fueron estructuradas por estas inequidades. Esos que trataban de parar la comercialización del hogar buscaron maneras de abordar las crisis económicas y sociales de este régimen en el marco de la separación del hogar y del mercado. Querían mantener esta separación, pero hacerla más inclusiva, menos racista, menos sexista, más democrática en el periodo postindustrial. Mientras tanto, los grupos que abogaban por la desregulación y la comercialización del hogar ofrecieron la integración del hogar y el mercado como una solución privatizada para la precariedad económica que surgía y también la desigualdad social. Este es el argumento en términos teóricos. Ahora entro a mis casos. Mi primer caso trata con una batalla desregulatora durante la década de los ochentas sobre una ley federal que prohibía el trabajo industrial en casa en siete industrias. Esta ley, la Industrial Homework Bank se la llamaba, formó parte central de las reformas laborales de la era del New Deal creadas en 1938. Estas incluían el salario mínimo, la prohibición de trabajo de menores y el pago por trabajo extra. Al prohibir el trabajo en casa, estas leyes limitaban competición para trabajadores formales y centralizaban el trabajo industrial en fábricas donde los sindicatos y las leyes laborales podían funcionar más fácilmente. El aumento de las importaciones de textiles a menor costo, la globalización a la inmigración de inmigrantes vulnerables a explotación en los setentas contribuyó a la expansión de un sistema de fabricación de prendas de vestir en casas durante los setentas. Los reguladores primero estimaban que nomás en California había 50 mil trabajadoras, primeramente trabajadoras, a domicilio en el estado, aunque la práctica también estaba presente en Nueva York, en Chicago, en Miami. Los inspectores notaban que la proporción era considerablemente trabajadoras indocumentadas. Una organización de un sindicato estimó que 80% de las trabajadoras de casa eran indocumentadas. Menos numerosas, pero también surgiendo, eran trabajadores industriales caseras en las zonas rurales de Estados Unidos, que eran usualmente ciudadanas y blancas. En estas áreas rurales, la conciliarización de la agricultura industrial y la inflación llevaron a granjeros rurales a buscar nuevos ingresos y a mujeres a entrar a este tipo de trabajo. A lo largo de las décadas de los setentas, al principio los reguladores estatales y finalmente la administración de Carter trataron de primero reducir estas nuevas violaciones de la ley laboral. En esta foto, otra vez, el inspector Joe Russell, con montes de prendas confiscadas por porces ideas hechas en casa. Pero al final de los setentas, fue una acción de la administración del presidente Carter que elevó este tema al debate nacional. En junio del ochenta, en los últimos meses de su administración, el departamento de labor de Carter acusó a la tienda ACV Sports, una tienda de artículos deportivos, de violar la ley federal de labores por emplear ilegalmente a 35 tejadoras caseras rurales mujeres blancas entre las edades 24 y 60 años. Esta imagen del gobierno federal prohibiendo a señoras primeramente de tejer y coser en sus casas se convertiría rápidamente en el primer debate nacional sobre el rol del Estado en regular la actividad comercial en casa y no las dinámicas de mujeres inmigrantes en ciudades. Fue en este contexto de este contexto de debate nacional que entró Ronald Reagan a la Casa Blanca unos meses después. Entre sus primeras y más polémicas acciones, el nuevo secretario de labor, Raymond Donovan, anunció en mayo del ochenta y uno que eliminaría esta prohibición de trabajo del domicilio en las siete industrias prohibidas. Donovan justificó la medida explicando que la prohibición creaba una distinción arbitraria en el lugar del trabajo y priva a los trabajadores de oportunidades laborales en un momento en el que el desempleo está demasiado alto, dijo él. La reacción de trabajadores, esto no lo traducí, disculpen, la reacción de los trabajadores organizados de sindicatos fue inmediata. En el ochenta y uno, el AFL-CIO y el SCIU, los dos sindicatos muy grandes, condenaron esta medida y sugirieron que la prohibición no solo tenía que dejarse en lugar, pero se tenía que extender a todas las industrias electrónicas donde se estaba viendo el surgir del trabajo de casa en computación como en trabajo secretarial. Ese mismo mes, el ILGWU, que es el sindicato más grande que representa costureras, demandó al Departamento de Trabajo en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo y ganó esa primera ronda en el ochenta y tres. Pero la administración de regla no se dio por rendido y por el resto de la década modificó su regla ya no tanto así como con una eliminando la prohibición completamente, pero creando un programa de certificación que todos entendían que no se podía implementar de una manera efectiva. Y este programa de certificación sí lo reconocen las cortes y para el ochenta y nueve cuando entra el primer presidente Bush se expande esta deregulación a todas las industrias donde se prohibía el trabajo industrial casero en los treintas. Ok. Muy bien. Eso es como lo que pasó, ¿verdad? Sí se eliminó la prohibición del trabajo industrial. Pero a mí lo que me interesa no nomás es lo que pasó, pero qué tipo de políticas de coaliciones sociales se crearon alrededor del significado del que se combinaron esos dominios del hogar y del mercado. El trabajo de casa surgió de las desigualdades de exclusión de raza, de ciudadanía y de la diferencia de género. Y así ambos lados del debate pro y en contra de la legalización articularon visiones sociales para el futuro postindustrial de trabajadores y familias que tenían algo que decir sobre esas inequidades de género y de raza. Los defensores de la prohibición primeramente los sindicatos trataron de abordar las exclusiones de la ley de labor antes por motivos raciales y desigualdades de género y ampliando su enfoque en tratar de organizar a trabajadores indocumentados aborgando por la expansión del cuidado infantil. Sin embargo, insistían que esta visión expandida de inclusión a los sindicatos dependía en que se mantenga la separación del hogar y el mercado en la era postindustrial. No se tenía que centralizar el trabajo. En contraste, los intereses a favor de regulación laboral ofrecieron al trabajo industrial casero como una solución privatizada a la precariedad económica y la desigualdad de género que surgió como temas en los ochentas. Usando el lenguaje de libertad y de la igualdad y extendiendo la ideología del derecho al trabajo, del right to work y al derecho a trabajar en casa, los defensores de la deregulación ofrecieron un modelo para promover el trabajo a domicilio por motivos económicos y sociales. Empiezo con los sindicatos. El grupo más central opuesto al trabajo industrial en casa del sindicato de costureras el ILGWU que ejemplificó entre los sindicatos una historia de exclusión racial pero también esfuerzos algo tarde de revertir esta exclusión. Históricamente ellos organizaban principalmente a costureras italianas y judías. El ILGWU era un sindicato de inmigrantes europeas en la tradición del sindicalismo social y sin embargo el crecimiento de las trabajadoras latinas reveló los límites raciales de esta tradición. Inicialmente el sindicato le negó a contratar organizadores que hablaban español. Al principio de las décadas de los 50 la Junta Ejecutiva del sindicato rechazó una petición para autorizar un local separado administrado en español en Los Ángeles esto cuando los locales administrados en italiano existían en Nueva York por muchas décadas. Un dirigente del sindicato incluso admitió colaboración con la migra en estos tiempos. Dijo no podemos controlar a los organizadores de campo que llaman al INS para hacer redadas en tiendas ilegales. Los organizadores sindicales en este punto veían a los trabajadores indocumentados como posibles romperhuelgas en lugar de trabajadores para organizar. Sin embargo entre los 60 y los 80 la posición del ILGWU cambió el sindicato revirtió su póliza anterior al comenzar a organizar a todos los trabajadores independientes de su estatus de ciudadanía convirtiéndose en el primer sindicato en pedir por amnistía para trabajadores indocumentados décadas antes de que el IFL-CIO nacional tomó esta posición. Cuando abordó la reforma de migración de IRCA en el 86 el sindicato estableció centros para ayuda de trabajadoras para solicitar amnistía. para esta noción amplificada de la inclusión económica del sindicato la reforma migratoria y la separación del trabajo y el hogar eran esenciales iban una con otra. No bastaba con eliminar la amenaza de deportación el éxito de la organización de los derechos laborales dependía en la incorporación de los trabajadores indocumentados a las fábricas sindicalizadas tradicionales y centralizadas no en el trabajo de casa. Este folleto en español producido en el 81 busca informar a las trabajadoras de las ilegalidades de las tareas domésticas. El volante señala que es impropio que trabajen de su domicilio y advierte que si lo hacen sus hogares se convertirían en fábricas y expondieran a sus familias a tuberculosis y a enfermedades y el volante insiste que los trabajadores deben buscar trabajo en un taller sindicalizado. Eso es lo que te va a traer estabilidad económica. Para los oposidores el trabajo de la deregulación el trabajo domicilio abordar las exclusiones raciales en la era postindustrial significaba incorporar esos trabajadores excluidos y excluidas al régimen regulatorio de protección laboral con la separación del hogar y el trabajo en su centro. Los defensores de la administración de Reagan los que querían derregular promovieron el trabajo de casa como en términos de lo que le llamo la inclusión desregulatoria al lugar de ser síntomas de inclusión de raza y género de las prácticas laborales explotadoras del trabajo de casa ellos argumentaban eran la solución para la exclusión racial y de género. una coalición algo sorprendente de mujeres conservadoras mujeres rurales mujeres blancas de media clase y algunos elementos del movimiento progresista feminista encontraron en el trabajo de casa una solución para los trabajos de la desigualdad económica y social. Considera este artículo del 86 publicado por la publicación Reader's Digest la publicación más una de las publicaciones con circulación más alta en el momento apoyando el trabajo industrial de casa ilustrando un grupo multiétnico de mujeres la revista representó los esfuerzos para preservar la ley laboral como un complot del gran gobierno y del gran sindicato de dejar sin trabajo a los ciudadanos ¿por qué me quieren quitar mis libertades? decía el artículo y la idea de que el labor casero era una solución a la crisis de reproducción social se incorporó a la plataforma del partido republicano en el 84 y se ejemplificó en la propuesta ley de la libertad del lugar de trabajo propuesta por el republicano de Utah Orrin Hatch Hatch explicó que el trabajo de casa era una solución profundamente patriótica a la crisis del cuidado y la precariedad económica de familias explicó de acuerdo con nuestro espíritu tradicional de creatividad e ingenio las mujeres estadounidenses han creado su propia solución para este problema han transformado sus habilidades para el trabajo doméstico y otras habilidades comerciales y en empresas con fines de lucro para mantener sus propios horarios flexibles y ganar tanto como sea necesario legalizar el trabajo significaba avanzar la causa en contra de la discriminación de género así articuló Marc Bernardo de la Cámara de Comercio en el 84 explicó la prohibición del trabajo de casa discrimina aquellas personas hombres o mujeres que tienen las habilidades requeridas pero sin embargo el tejer coser y el bordar son habilidades mucho más comunes entre las mujeres además las mujeres han sido tradicionalmente las principales responsables de las tareas del hogar en el cuidado y en el cuidado de los hijos y se beneficiaran más el trabajador de casa voy a moverme un poco más rápido pero ese es el punto no que el movimiento conservador empieza a articular la regulación como abordar la discriminación de género la discriminación de raza al lugar de que estas dinámicas son productos de la inequidad de género de ciudadanía y de raza y para mí este ejemplo de que hay y también digo que uno de los de los grupos si se surgieron unas coaliciones algo sorprendientes para mí en una de ellas son los grupos de personas de de mayores de edad ARP y el segundo grupo más grande que fueron que promovieron esta desregulación porque ayudaría a la gente mayor a suplementar los sus pagos de seguro social son las dos organizaciones estuvieron del lado en contra de los sindicatos y otra otra coalición sorprendente está en la dimensión de las políticas feministas esta es una foto de Phyllis Schlafly muy famosa abogada conservadora que es la persona que fue responsable por derrotar la reforma constitucional de derechos a mujeres en estas décadas ella apoyó la eliminación de la prohibición del trabajo en casa en estos términos explicó el trabajo el presidente Reagan trabaja en casa es por eso que se ve tan relajado los trabajadores de casa no tienen que preocuparse por los accidentes automobilísticos o los atacos callejeros cuando van de camino al trabajo no necesitamos automóvil no necesitamos dinero para comprar el almuerzo o ropa especial si tenemos niños pequeños o dependientes descapacitados no tenemos que contratar proveedores de cuidado especial entonces ¿cuál es el problema? preguntó esta mujer conservadora pero quizás más sorprendente es que Phyllis Schlafly fue acompañada por la primera dama demócrata de Colorado Dottie Lamb una trabajadora social Dottie Lamb se convirtió en una destacada activista feminista sin embargo en la cuestión de eliminar la prohibición en trabajo industrial casero Lamb escribió por lo general cuando la administración de Reagan habla de su línea pro familia yo no los escucho pro familia se ha convertido en un eufemismo para la anti reforma constitucional anti cuidado infantil anti aborto pero cuando la administración habla del derecho del individuo de realizar trabajo industrial renomenado en casa como pro familia estoy escuchando reconociendo la extraña alineación política Lamb señaló que los problemas de la década de los 80 están creando nuevas extrañas coaliciones y termino esta parte con un memo interno del sindicato del ILGWU que lamentó que su campaña en contra de la iniciación de Reagan desafortunadamente en el tribunal de la opinión pública no hemos tenido no nos ha ido tan bien nuestra campaña en contra del trabajo en casa provoca una respuesta muy confusa y a menudo negativa en parte de nuestros aliados liberales tradicionales explicó el sindicato ok me muevo rápidamente a mi segundo caso sobre el zoneaje y lo que le llamo las viviendas comerciales me muevo del dominio de labor al dominio de la regulación de viviendas que pasan al nivel municipal o estatal y no al federal en este caso y también me muevo porque esas regulaciones pasan localmente en el caso de los ángeles y si las leyes laborales protegían los estándares y los salarios de trabajadores formales las leyes de sonaje protegían los valores de las de las de las casas de trabajadores o de las single family home las viviendas ok so al comenzar que surgieron estas prácticas de regular sorry no sé so comenzaron so comenzaron estas prácticas de lo que llamo viviendas comerciales como el rentar garajes cuartos a inquilinos las las ventas de 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 garage sales autos como el arreglar de carros en los garajes este tipo de prácticas informales que que practicaban primeramente inmigrantes a la ciudad de los ángeles y esto primeramente causó una reacción muy rápida y muy fuerte entre los que trataban de proteger el orden regulatorio del siglo 20 se considera las reglas nuevas reglas nuevas ordinancias de garage sales que se pasaron en la década en la década del 90 estas delineaban cuantas como un límite de cuantas de estas ventas de césped se podían tener al año y si tenías más de dos en un fin en un año tu vecino podía hablar a la policía o a la ciudad y te venían a multar ¿verdad? Estaban empezando a vender personas como swap meets este tipo de mercados más así que un tianguis en las casas el impulso xenofóbico detrás de estas ordinancias siempre fue evidente un proponente de la ordenanza contra ventas de garage en Beverly Hills señaló que tenemos una ciudad muy hermosa y tenemos tantos visitantes en nuestra ciudad en domingos pero con esas ventas de césped parecía Tijuana la ordenancia las ordenancias del garage reflejaban visiones contrapuestas de los beneficios de ser un propietario de vivienda aquellos que buscaban la casa unifamiliar tradicional sin comercio donde los valores financieros y los accesos a escuelas buenas y estos tipos de beneficios eran los que apreciaban en contra de una visión de los nuevos inmigrantes a Los Ángeles que buscaban generar recursos a corto plazo más líquido de sus hogares no les importaban tanto los valores financieros de las casas eran que se podían generar recursos económicos y estas tensiones se reflejaban en las reacciones a las leyes reguladoras al principio considere a la campeona de la ordenanza en contra de las ventas de garajes en el condado al nivel del condado de Los Ángeles la supervisora Gloria Molina Molina fue la primera latina que sirvió en el Consejo Municipal de Los Ángeles la primera supervisora del condado la primera latina legisladora en el estado de California pero en respuesta pero en respuesta de las promociones respondiendo a sus constituyentes muchos que son de primera o segunda generación compraron sus casas están protegiendo los valores de las casas ella patrocinó estas leyes en contra de las ventas de garage o césped en los noventas la venta de garage es como un tianguis en tu abres tu garage y tienes pero en tu casa abres tu garage para la venta de bienes usados también sí y eso es algo que usualmente es algo que como la gente que estudia dinámicas urbanas eso es como algo que pasa en la primavera cuando una casa está alguien está limpiando su casa y sacan las cosas viejas y así pero empezó a surgir como una estrategia de emprendedores que están comprando cosas en tianguis están comprando cosas de segunda y las venden en sus casas para generar recursos y eso es a lo que están reaccionando estas leyes me voy a mover un poco más rápido aquí pero bueno hubieron muchas reacciones gente decía estas tonterías extranguladores de los trabajadores que dicen que no puedo tener más de dos ventas de garage al año pero ella pero Gloria Molina decía mi intención no es penalizar a las personas que quieren realizar ventas de garage para limpiar sus hogares sino quiero proteger a los vecindarios de estos empresarios desconsiderados que están quebrando las instituciones de la zonificación vendiendo nuevas mercancías bajo la apariencia de una venta de garage el condado no quiere mandar a la policía de la venta de los garages a los vecindarios solo citar a los infractores si una comunidad se cansa de un vecino que ignora las restricciones de su clasificación con un negocio semanal de sus casas el condado ahora ya tiene una ley para mandar a la policía so vemos las políticas aquí ella la primera legisladora latina está balanceando los intereses son latinos inmigrantes pero más establecidos con casas que están protegiendo los valores contra las visiones económicas de inmigrantes más recientes que están haciendo que tienen una visión de la vivienda que es diferente que genera recursos más inmediatos más necesarios pero el caso que causó más controversia y que creo que está con nosotros más visiblemente es el de la renta informal de garajes para para inquilinos esta se difusió igualmente en los 70s y los 80s y causó pánicos en diferentes municipalidades con los aquí hay fotos de eso se están saliendo los carros de los garajes y se están moviendo los inmigrantes no voy a hablar tanto de los casos específicos pero la manera más común que los municipios reaccionaron fue creando nuevas entidades o task forces para pasando o nuevas leyes o nuevos como grupos de inspección que iban a buscar señas de la informalidad que si hay como tubos que están yendo al garage o que están saliendo siempre que habían muchas satélites como del direct tv si habían muchos de esos era una señal que habían más de un inquilino cosas así varias ciudades alrededor no voy a hablar de los ejemplos por el tiempo como como que habían rentado sus garajes como cuartos si los rentan así vivían familias vivían cuartos garajes y esto generaba generaba dinero para los que los estaban rentando verdad y que usualmente no eran personas de altos ingresos un caso en los ángeles de miguel torres de 42 años que eran empleados en una gasolinera que había convertido su garaje a una vivienda para rentarla y ganar 450 dólares al mes los inspeccionarios lo forzaron a eliminar esta fuente de ingresos otros propietarios Tomás y Isabel Gutiérrez que se emigraron en el 72 en Anaheim Luz Montero de 27 años Evelyn Ollón de 72 años Irene Zúñiga de 75 unas veces cuando eran personas mayores también cocinaban o mezclaban era como las en inglés se le llaman las boarding houses las como cuarterías de trabajadores donde también se hacía el quehacer o se cocinaban esos son como de los periodos industriales y surgieron de maneras nuevas en estos puntos y estos son los tipos de propietarios que los que los inspectores citaban so otra vez como hubo una reacción en contra de estas maneras de informabilidad también hubo un movimiento de regularizar estas estas leyes de zoneaje de legalizar estos tipos de prácticas y en este en este proceso este proceso vino del nivel del estado no del municipal el estado es el que miró en estas maneras de generar viviendas informales una tercera manera entre las viviendas sociales que requerían muchas inversiones públicas y las incentivas a desarrolladores privados para que desarrollen viviendas para gente de bajos ingresos el impulsar a este tercer sector de las viviendas de los propietarios en sí mismos que podían generar viviendas más más a más bajo costo para el estado y también ellos beneficiarse mientras que necesitaban más recursos generó mucho interés entre entre legisladores del estado y la promoción estatal tomó la forma de promover los que se le llamaban granny flats casas para la abuela atrás de tu casa en el garage y para mí es muy interesante que este es el vehículo moral que lleva algo que la verdad era vivienda para trabajadores para inmigrantes pero como llamándose el granny flats no es que está entrando el mercado a la vivienda nomás estás expandiendo expandiendo tu vivienda a hacer campo para tu abuela y estas leyes lo que lo que aunque se llamaban granny flats lo que estaban haciendo eran estaban forzando a las municipalidades a tener que relajar las restricciones que tenían a la creación de estas unidades accesorias o lo que ahora se regula con se ve con Airbnb estos inquilinos de tiempo corto y voy a terminar nomás aquí diciendo que igualmente que en igualmente que en el caso de labor que creo estas coaliciones raras entre feministas entre los sindicatos y los grupos de personas de mayores estas de regulación también creo colisiones raras aquí están el grupo pro y en contra de la ley más reciente de regulación de segundas unidades en viviendas y vemos que en el lado de pro están juntos los grupos que son de asistencia para la gente pobre que son de los grupos más progresistas más radicales sin lucro con los grupos que representan a los desarrolladores de departamentos de bienes raíces los real estate y intereses nunca ves a estos grupos juntos en términos de política y en contra vemos las asociaciones de planeo los condados y los municipios siempre estaban muy en contra de esto porque el estado les está quitando el control local de poder definir qué se hace con el zonaje y raramente los asociaciones de granjeros termino con un ejemplo más de estas políticas raras estas colisiones raras en el caso de en el 93 que fue la primera ley que se desreguló la prohibición de venda ambulante en los ángeles en 93 otra ley que está surgiendo al mismo tiempo fue los ángeles fue la primera ciudad en eeuu que pasó a una desregulación muy limitada creó una serie de distritos donde se legalizó la venta ambulante y un artículo de LA weekly describió estas políticas extrañas generadas por la venta de ambulantes dijo los liberales los progresistas se encontraron defendiendo el mercado libre sin restricciones con la menor regulación posible mientras que los partidos del libre mercado tradicionales con los restaurantes mostraban un tono decidamente proteccionista no querían protección lo llamaron el free market switch rule ok de una perspectiva estos desarrollos son un cambio bienvenido estas informalizaciones que se estamos quitando la vigilencia punitiva a las estrategias de sobrevivencia a los inmigrantes que adoptan la informalidad a respuesta de la exclusión de los mercados formales de labor y de vivienda pero al igual estas deregulaciones ofrecen un tipo de inclusión que también está aceptando elementos del neoliberalismo una visión de un mundo en el que todos somos contratistas independientes para sí mismos los oposidores de la conversación del hogar dirían que estas leyes aparentemente inclusivas señalan un abandono a los esfuerzos para colectivizar la ciudadanía económica a través de la democracia laboral colectiva o en nuestras vecindades so concluyo con reflexiones nomás como dije a lo mejor fue una plática con muchos detalles y a lo mejor no muy clara pero el punto más central aquí es de que la frontera de este límite entre el hogar y el mercado surgió como un sitio de política distributiva en los 70s y 80s a un extenso que no hemos reconocido mucho en Estados Unidos aunque sea y que vemos esta visión de inclusión de reguladora que unió elementos del mercado libre de ideas conservadoras con modelos de inclusión de deshacer las inequidades de género de raza de ciudadanía de este régimen de protección social del que hablé antes para una como algo que esto nos señala es que esta es una de las consecuencias inesperadas del diseño de programas sociales protectivos que están basados en o institucionalizan las desigualdades sociales la raza que no son democráticas que tienen límites de raza y de ciudadanía que generan un potencial de que el mercado libre puede parecer como la libertad puede parecer la cosa que deshace estas cosas malas en el estado mientras hay maneras de diseñar programas sociales más universales que deshacen las desigualdades sociales que no tienen esta vulnerabilidad de que pueden hacer que el mercado libre se vea más atractivo con eso termino y muchas gracias por seguir y estoy muy emocionada por sus reacciones preguntas ejemplos cualquier cosa muchas gracias bueno muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia yo creo que los que leímos tus trabajos sabemos de la densidad de esos trabajos del manejo conceptual y empírico que tienen los mismos y el gran esfuerzo que hiciste incluso para presentarlo en Spanish bueno yo yo creo que para nosotros para este seminario de desigualdades habitabilidad y salubridad en entornos urbanos realmente es una gran aportación porque no solamente nos ofrece una visión distinta de cómo trabajar ciertas categorías que nosotros estamos trabajando sino que también hace unas aportaciones metodológicas muy interesantes y en este instituto en este momento la actualización que hicimos de nuestra agenda de investigación justamente se tocan las temáticas que tú trabajaste en este en esta exposición las que presentaste tu trabajo es mucho más amplio pero bueno nosotros estamos tratando de incluir a nuestra agenda de investigación tres perspectivas que consideramos que son fundamentales una perspectiva de género que en este momento tiene una gran importancia en el marco no solamente de la agenda pública sino de la investigación incluso de las prácticas en esta universidad este es un tema así muy importante para generar prácticas que contribuyan a disminuir las desigualdades de género que tenemos pero a mí me parece que lo que más resalta en tus trabajos es esta perspectiva de interseccionalidad esta perspectiva de interseccionalidad entre clases raza género y territorialidad espacio que eso es lo que me parece que es más innovador y que para los que trabajamos en el campo de la sociología urbana abre un gran abanico de posibles investigaciones de hecho yo me atrevería a decir que nosotros no tenemos investigaciones como la que tú realizaste y que es un llamado de atención para la sociología urbana de justamente hacernos estas nuevas preguntas a partir de las transformaciones y de los vínculos que hay también en la relación economía sociedad territorio entonces yo creo que va a ser muy interesante si podemos inaugurar un diálogo contigo que nos permite ir avanzando nosotros lo que partimos es también de una visión atravesada por las desigualdades nuestras sociedades y nuestras ciudades si hay un rasgo que la caracteriza son las grandes desigualdades no solamente estructurales socioeconómicas sino en términos de inequidades en el acceso a bienes y servicios urbanos tenemos una ciudadanía fragmentada en ese sentido y con cierta aceptación social de que la condición de ciudadanos no viene acompañada de esta responsabilidad del estado de garantizar bienes y servicios básicos los bienes urbanos en particular pues tenemos problemas muy serios con el acceso al agua en nuestras colonias populares también la recolección de basura todo esto que incide en las condiciones de salubridad o insalubridad que existen en la ciudad entonces esta más o menos es nuestra perspectiva de análisis atravesada también por análisis que hacen las colegas aquí sobre edad sobre cómo impacta todo esto en adultos mayores por ejemplo o en los jóvenes en las y los jóvenes y creo que la perspectiva tuya es un ejemplo de trabajo de interseccionalidad me parece que es una gran aportación pero no solamente desde el punto de vista conceptual sino también desde el punto de vista metodológica a mí me impresionó las fuentes a las que tú recurriste o sea es un trabajo muy laborioso ¿no es cierto? yo que he trabajado también en archivos haciendo trabajo histórico de nuestra universidad este bueno creo que es impresionante como tú te sumergiste ahí ¿no es cierto? en los archivos y lograste extraer fuentes primarias que ejemplifican muy bien estas ideas tuyas y que permiten realmente demostrar que en la investigación empírica es lo que nos permite avanzar ¿no es cierto? sustancialmente en producir nuevos conocimientos ¿no? entonces para nosotros es muy importante por ejemplo todo el trabajo hemerográfico que hiciste ¿no? muchas veces no se valora el trabajo hemerográfico que es tan digo es tan importante pero tú lo haces con un rigor que a mí realmente me llama la atención y me parece que es un ejemplo acá para nuestros estudiantes que hacen tesis ¿cómo se pueden construir fuentes primarias ¿no? a partir del trabajo de archivo y el trabajo hemerográfico ahora yo tendría dos comentarios así bueno tengo todo señalado el texto y es muchísimo pero me vas a entrar en dos cosas una el tema de la informalidad laboral bueno tenemos muchísimas distancias obviamente nosotros con la sociedad que tú trabajas ¿no es cierto? porque la informalidad es como un rasgo característico de la estructura económica latinoamericana más del 60% se dice de la fuerza de trabajo aún hoy se encuentran ¿no es cierto? en esta situación de informalidad y lo más importante es que nosotros no podemos atribuir al neoliberalismo esto sino que en todo caso lo amplificó el neoliberalismo ¿no? porque bueno la precariedad en el empleo se incrementó ¿no es cierto? y demás pero algo que me parece que debiéramos tratar de vincular en lo que tú dijiste es la concordancia que existe entre esta informalidad laboral y el patrón de urbanización ¿no? es decir bueno yo estuve en Los Ángeles y realmente hay espacios donde la imagen urbana se parece muchísimo a nuestra Iztapalapa por ejemplo ¿no? o sea esta esta informalidad que se expresa en el espacio urbano ¿no? es decir pero esto esto no es casual digo ¿no? o sea esto es lo que permitió un intenso proceso de urbanización que en el caso de nuestro país a partir de los años 60 es muy intenso pero que permitió que la fuerza de trabajo necesaria e incluso el excedente de fuerza de trabajo como todos sabemos deprime los salarios se localizara en la ciudad y el patrón de urbanización para localizarse en la ciudad fueron las colonias populares en nuestro caso invasiones tenemos una colonia popular Santo Domingo muy consolidada ya es un barrio popular aquí atravesando uno de los principales ejes son nuestros vecinos y este viven cerca de 100.000 personas ¿no? y esto se hizo en los años 60 entonces esto yo creo que responde a la posibilidad de que se tuviera disponibilidad de una fuerza de trabajo pues mucho más barata ¿no es cierto? o sea lo que hizo fue eso abarató la fuerza de trabajo y por el otro lado en esa época sí había sindicatos pero sindicatos subordinados ¿no? al régimen de partido único pero nunca hubo un punto de encuentro entre esa fuerza de trabajo y el movimiento urbano popular que era muy importante en México con el sindicalismo por ejemplo entonces por ejemplo me llama mucho la atención esto que tú dices que la defensa ¿no es cierto? de estas nuevas formas de trabajo viene del lado sindical nosotros no podemos esperar eso en este momento prácticamente está totalmente debilitado lo que es la representación pero pero sí me parece que por ejemplo durante el gobierno del partido único del PRI o del partido hegemónico hubo una gran tolerancia a que esta forma de urbanización fuese la que resolviera el tema de la vivienda aun cuando se crearon ciertas instituciones como el Infonavit pero para los asalariados no para los no asalariados entonces esta segmentación social también se corresponde con una fragmentación urbana ¿no? entonces en el caso de México esto fue muy masivo muy masivo en otros países de América Latina no son como lunares y en realidad no son barrios planificados sino que son producto de invasiones de fraccionadores ilegales etcétera etcétera ¿no? pero este patrón de urbanización permitió que las fuerzas de trabajo se localizaran ¿no es cierto? en las grandes ciudades que es donde en ese momento todavía se localizaba la industria ahora tenemos un cambio impresionante en términos de que hay un desde los desde los 80 es un proceso de desindustrialización de esta ciudad y de expansión de los servicios y justamente para la provisión de servicios esta fuerza de trabajo pues es la más adecuada porque puede ser informal entra y sale no tiene protección social etcétera quiero decir que esta mañana se anunció justamente que va a haber unas modificaciones a la ley para regular sobre todo el trabajo de los call centers ¿no? es decir esa es una buena noticia pero fíjate que solo para eso y todo el resto del mercado de trabajo informal no se dice nada ¿no? o sea parecía ser que es el trabajo en casa el trabajo domicilio y lo celebramos ¿no? y sobre este tema también hay un tema que me gustaría colocar y tú ¿qué piensas? mira la pandemia llevó a que se legitimara socialmente el trabajo en casa con todas las implicancias que tiene que a mí me encanta que tú lo hayas colocado ¿no? para el trabajo femenino en el hogar y el agregar ¿no es cierto? al trabajo remunerado también en el interior de la casa ¿no? todos los impactos que tiene nosotros hemos trabajado bastante eso vamos a pasar a un libro que hicimos sobre la refuncionalización de los espacios por el trabajo por la escuela en casa y todo lo que significó tratar de de poder seguir funcionando en la pandemia pero termina la pandemia y el trabajo en casa como que se legitima ¿no? pero se legitima creando costos yo creo que muy altos ¿no? este por ejemplo los bancos ¿no? los bancos han trasladado a los usuarios prácticamente toda la gestión de los servicios o sea uno tiene que hacer en línea absolutamente todo esto supone unos ahorros impresionantes en términos de salario para ellos pero al mismo tiempo pues crean unas prácticas y unas conductas que solo pueden acoplarse a ellas las personas más jóvenes los que manejan el trabajo el internet ¿no es cierto? y esto tiene unos impactos sociales impresionantes de exclusión ¿no? de exclusión ni más ni menos y la otra cosa es este que por ejemplo a nosotros en las universidades nos preocupa esta 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 situación de el trabajo fuera de aulas y el trabajo en línea solamente evidentemente pues la educación en línea ha hecho aportes sustantivos y muy importantes por ejemplo para que dieran continuidad a sus estudios personas que trabajan o que se tienen que actualizar y demás pero no se puede reemplazar en el proceso enseñanza aprendizaje la presencialidad y no solamente en la cuestión del conocimiento sino también en la sociabilidad es decir el aula en este caso es un espacio de sociabilidad y en el caso nuestro sin ninguna duda de generar pues una sociedad mucho más inclusiva una sociedad donde las desigualdades pues tienden a desaparecer etcétera etcétera entonces todo esto de la defensa del trabajo en línea yo creo que hay que ver los pros y los contras ¿no es cierto? me parece a mí que sería muy importante y lo último que voy a decir porque quiero que los colegas todos seguramente deben tener preguntas para ti es el asunto de la gobernanza que en tus trabajos lo colocaste más y que me gustaría que lo explicitaras porque estos procesos de deregulación por ejemplo nosotros hemos tenido una normatividad muchísimo más débil que la que existe en Estados Unidos de hecho por eso fue posible estos procesos de ocupación y uso del suelo a lo que hice referenciante pero sí existía sí existía planes y programas ¿no? y sin embargo desde principios del siglo XXI primero gobernando el PAN luego el PRI luego el PAN ahora Morena ¿no es cierto? en la Ciudad de México siempre gobernando la izquierda hubo un proceso de deslegitimación de la planeación y es más no están actualizados esta ciudad tiene un plan que es de los primeros años del siglo XXI y no lo ha podido actualizar entonces esto esto sí me parece a mí que embona con ese modelo de ciudad neoliberal ¿no? y yo esto pienso que fue posible por una forma de gobernanza que yo denominé colaborativa que se sustenta en una alianza entre los grandes intereses económicos que hay en la ciudad la ciudad permite negocios muy importantes y la transformación física si hace algunos años que no venías a la ciudad vas a poder ver la altura que adquirió por ejemplo con la zonificación que se modificó en el periférico ¿no? este y así varias zonas de la ciudad pero esa alianza entre los desarrolladores inmobiliarios las élites técnicas y las élites políticas pues se sustenta en un proceso ¿no es cierto? colaborativo a eso yo llamé gobernanza colaborativa ahora por el otro lado en esta ciudad por suerte tenemos otro modelo de ciudad que está plasmado ni más ni menos que en la constitución de la ciudad de México que fue aprobada en 2017 donde el eje fundamental es el derecho a la ciudad ¿no? sin embargo y ahí sería otra coalición diferente que serían los técnicos progresistas las universidades el movimiento urbano popular ¿no? que yo llamé colaborativa un tipo de gobernanza colaborativa no creas que esta por gobernar un partido que se define como partido de izquierda y de base popular logró controlar a la otra o sea y no solamente esto en México en toda América Latina es lo mismo es decir el modelo de ciudad neoliberal se impone y arrastra ¿no es cierto? entonces hay una gobernanza conflictiva ¿no? o sea hay dos modelos de ciudad por lo menos que están ahí permanentemente discutándose las formas de ocupación y de uso del suelo y que por supuesto de todo eso dependen muchas prácticas vinculadas a la economía y también a la vida social de esta ciudad bueno me quedo por ahí porque creo que acá hay varios colegas y que quieren hacerte preguntas yo creo que juntamos todo ¿no Marcela? ¿no? ¿puedo responder? ¡ay claro! ¡no buenísimo! ¡no no! ¡muchas, muchas gracias! por la provincia es exactamente esta perspectiva comparativa es la que me emociona a recibir aquí lo que voy a decir brevemente es de que parte de la manera que pienso de esto está inspirado por escrituras de la informalidad en Latinoamérica ¿no? la formalización de las invasiones y como el significado de la ciudadanía se está definiendo como lo entiendo con este derecho de estar en la ciudad pero le tuve mucho miedo al concepto de la informalidad y en que a lo mejor en el ejemplo que les mandé de escritura no lo uso mucho porque digo ¿qué significa hablar de la informalidad en Estados Unidos? es es demasiado a lo mejor diferente pero lo más que lo trato el tema lo más que 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 se me hace útil como un una un concepto para relacional que lo puedes poner en lugar y tratar de entender relacionalmente cambios del Estado y cambios del capitalismo en relación del uno al otro ¿verdad? y si no si nos si dejamos ir las versiones de la informalidad que tienen ideas modernas de modernización y ese tipo de cosas puede ser un concepto muy útil para entender cosas como el capitalismo racial crisis de la reproducción social de género podemos entender la manera que el capitalismo siempre crea estas como fuentes de extracción afuera del trabajador formal que conocemos como explotación en el término marxista pero ahí está Nancy Fraser la filósofa habla de estos boundaries la naturaleza la infraestructura política el cuidado el trabajo de género de reproducción social que el capitalismo siempre extracta canibaliza es el término que ella usa y tipo que el concepto de la informalidad ayuda a entender cómo se crean estas fuentes de extracción y cómo el Estado está tratando de manejar estas crisis que genera el capitalismo creando estas maneras de informalidad muchas otras preguntas muchas otras respuestas pero abro y luego muchas gracias la doctora Verónica Montesioca gracias Marcela y muchas gracias Alicia la verdad que ha sido hay como decirlo muy refrescante escucharte Luis y recordar de pronto a Lourdes Veneria y Marta Roldán con el Crossroads Class and Gender que fue un documento un libro fundamental para entender el comienzo o tal vez entender lo que ya había comenzado pero no habíamos podido entender en Estados Unidos y en México toda esa precarización de la participación económica de las mujeres en el mercado de trabajo y a mí me gustó mucho tu presentación y por supuesto Alicia siempre también haces unos comentarios que son brutales increíbles muy latinoamericanos y eso nos permite pensar también en esos puentes de la forma fíjense muy bien esto a mí me gustó mucho porque de pronto mostraste un momento histórico que fue un turning point para Estados Unidos y para México en materia de esta fortalecimiento del neoliberalismo de pronto con Ronald Reagan que a veces nosotros incluso en América Latina pues no tenemos esa esa como perspectiva histórica de cuando inició todo este proceso en donde se precariza la participación de las mujeres en el mercado de trabajo invade el mercado de trabajo los hogares ¿no? y se comienza pues este impresionante crecimiento del mercado informal que todavía hasta la fecha siguen siendo lastres en la región y como nuestras viviendas se fueron transformando en espacios del mercado o sea una forma de privatización del mercado de la vida privada también ¿no? y este y claro de pronto ahora con el confinamiento pues nos volvemos a sorprender de esa esa reacomodo y reorganización que sufrimos todos en casa pero que en realidad viene desde mucho antes y eso es lo que me gustó de tu presentación que nos refrescaste esto que ya Lourdes Venería y Marta Roldán habían ese crosswrap entre clase y género esas encrucijadas como se traduce en Estados Unidos ese crosswrap y me gustó muchísimo ahora lo interesante también aquí y es lo que quisiera yo como aportar es como en los 70s y 80s pues ya estaba el concepto de interseccionalidad ¿no? de Kimberly ¿no? y de pronto o sea pero realmente la discusión que mostraste no tiene la más mínima pizca de feminismo porque incluso por la trabajadora social que mencionaste ¿no? bueno vamos a ver esta cuestión tal vez no es tan mala ¿no? para las mujeres trabajar en casa hoy todavía estamos con esa situación acá después de la pandemia y lo interesante es que claro está en una cuestión que evidentemente como lo señala Alicia está la cuestión de las distintas clases sociales las distintos grupos este también hispanos no hispanos migrantes no migrantes y por supuesto de las mujeres ¿no? este con todo pero no hay un cuestionamiento que es ahora lo que estamos discutiendo en México y en América Latina con todo el tema de los cuidados ¿no? como el trabajo en casa es también un trabajo ¿no? el trabajo doméstico el trabajo de cuidado es trabajo entonces esto que es así que nos costó muchísimo trabajo de pronto podría insertar en la discusión política pero que es fundamental porque eso es lo que no se dice o sea ya estaba el trabajo en casa ¿no? no el trabajo del mercado pues o de las industrias ¿no? en esta nueva ola de neoliberalismo ¿no? sino ya había el trabajo en casa que era invisible y hay una sobrecarga muchísimo mayor de trabajo para las mujeres ¿no? y más cuando son mujeres que aún tienen desigualdades acumuladas por esa sociedad racializadas que vivimos ¿no? que racializan a las personas y que precarizan la vida entonces frente a todo eso y ahí es lo que yo quisiera como como que tú pudieras abundar un poquito más porque yo como que me quedé ahí todavía como con el deseo de conocer también evidentemente están estas cuestiones de garaje están el fin de semana fui a una a una zona en Toluca nos perdimos un poquito y de pronto entramos a una zona residencial que nada la casa de las personas se volvieron comer porque claro y de pronto esto no se contempla que que las personas que les van vieron de la deuda la deuda en la casa es sacar a vender comida con el fresco cada uno puso yo le dije que estaba muy divertida viendo y la situación de la conversadora o sea cada quien dio su mucho de lo que era necesario en esa pequeña oportunidad que claro o sea al final como eso se transforma en nuestra sociedad y como el mercado es muy muy grande de pronto también yo estaba en mi casa de pronto con nuestra oficina hay una cosa para encontrar y o sea como que de pronto como dejamos entrar en nuestro trabajo y entonces no tenemos ya un espacio para la comida no tenemos un espacio para las labores de limpieza o un espacio para simplemente el ocio el tiempo de descanso y de reparación o sea todo eso que forma parte pues hoy en día de las discusiones sobre el cuidado entonces y que bueno es muy interesante porque justo en esos ochentas y noventas en México Orlandina de Oliveira Brígida García Mary Goldsmith una Jennifer Cooper por supuesto ya discutían todo ese tema de la precarización la misma Teresa Rendón no este discutían que fueron nuestras profesoras ancestras maravillosas que discutieron y nos legaron toda esa investigación que se hizo desde los ochentas y noventas en México y claro pero lo interesante es que no se había vinculado con la vivienda que es la aportación maravillosa que hace que hace Alicia y todo su equipo porque es justo esta urbanización precaria viviendas precarias vida precaria derivada de la informalidad y que si lo vimos lo vimos ahora con la pandemia y lo que vimos también y eso es muy importante de poner en la discusión es la distancia que las personas recorrían para poder trabajar en la pandemia que hizo que muchas personas estuvieran en riesgo entonces no es casual que Iztapalapa fuera donde tuvo la mayor mortalidad de las personas por COVID y Gustavo Amadero también y yo lo tengo eso totalmente documentado y porque claro no es no es solamente una cuestión de densidad demográfica sino también de los traslados y de la apresación que ya existía previa a la pandemia y que por supuesto impacta la vida y impacta la vivienda y todo eso entonces bueno pues felicidades Luis y pues si puedes abundar un poquito más en toda esta cuestión del espacio vital de la vivienda ¿no? sobre todo en la experiencia de Estados Unidos porque también y aquí también quisiera también subrayar lo interesante colegas de la reconstrucción de las narrativas y los diálogos y un debate histórico en los ochentas que no es el que vivió Luis porque Luis es muy joven entonces esto es muy interesante porque nosotros también tenemos en México y con el cártel inmobiliario y todo eso una narrativa constante que a veces no nos damos tiempo de reconstruir ¿no? y de ponerlo así a ver pro y contra ¿no? o sea a ver y no nos damos tiempo porque es tal el bombardeo y además los medios hegemónicos pues nos todo el tiempo nos quieren convencer de algo ¿no? y aunque el sentido común nos indica lo contrario es muy interesante como es una es una revisión histórica hemerográfica de una discusión donde estás identificando a los actores y el discurso que se utiliza ¿no? entonces eso me parece muy muy valioso entonces también señalar que esa metodología y esa estrategia que tuviste me parece muy loable ¿no? Muchas gracias sí luego algo que diría nomás rápidamente es de que sí eso es y sí construyó mucho mire los archivos de la doctora Bener y también en Cornell y sí tanto trabajo en personas haciéndolo mientras que pasaba y para y quiero también clarificar se me hace que yo como que tengo una posición algo agnóstica en lo que significa el que el mercado está en nuestras casas ¿verdad? y en lo que lo que quiero hacer es reconstruir las las opciones que tenía la gente en este punto y por qué específicamente se generó tanta 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 reacción tan fuerte en contra de esta flexibilidad que en otra en otro en otro en otro estado institucional no no debería que el trabajar en casa no debe significar que pierdes tu salud médico tu pensión que no tienes cuidado de niño que no tienes health care todas esas cosas es que el estado americano había desarrollado de una manera en el que todos estos 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 beneficios sociales solo los recibías por parte de un trabajo formal el welfare state era trabajar por la formalidad de laboral y del y del sonaje y eso es 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 por eso que estas estas tecnologías estas cosas crearon tanta reacción pero podemos imaginar un mundo en el que todos tenían salud pública pensiones y decían agua ahora no tengo que manejar hasta la hasta hasta una una industria a trabajar perfecto verdad como no debe que ser malo verdad pero esas son las 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 opciones que tenía la gente gracias bueno fíjate que lo que está en juego no solamente es algo que es tan fundamental como es la protección social que aquí sabes que no solamente es la la salud sino también la vivienda que está en el régimen que todavía tenemos de protección social pero el problema son las condiciones de la vivienda ese es el asunto porque mira un altísimo porcentaje de personas que viven en esta ciudad que es la que tiene mejor calidad de vida del país viven en viviendas de un solo cuarto o sea el grado de hacinamiento de nuestras colonias populares o de vivir en vecindades que también es una forma que todavía sobrevive es tremendo entonces no es que tengamos un espacio para trabajar y otro para que haya convivencia y otro para cocinar o lo que sea sino que es el cuarto redondo donde todo se realiza y si hay otro cuarto imagínate si hay una familia que en México es muy común que los adultos mayores continúen viviendo en la casa más los jóvenes o sea ahí la conflictividad familiar es muy fuerte o sea las tensiones que se generaron en la pandemia fueron tremendas en términos psicológicos digo de poder convivir 24 horas del día en casas de un tamaño tan reducido por eso nosotros en nuestra investigación señalamos las desigualdades lo que era soportar la pandemia ¿no es cierto? en las clases altas en las clases medias y en las clases bajas y sin embargo el tratamiento fue de contención fue una política de contención como si fuese igual para todo el mundo ¿no? el resultado es que las muertes como dice Vero y los contagios se concentraron ¿dónde? pues ahí en los barrios populares esto ocurrió en toda América Latina incluso en Estados Unidos ¿no es cierto? entonces el problema son las condiciones de habitabilidad ¿no? que tienen nuestras nuestras casas ¿no? quiere que mira nosotros descubrimos que en la colonia cercana en la que trabajamos cuando se construye un cuarto más no se construye para tener mejores condiciones de habitabilidad o porque si hay una nueva pareja que se constituyó ¿no es cierto? porque alguien se casó no se construye para rentarla o sea el nivel de renta de cuartos que tenemos en las colonias nuestras es altísimo es altísimo porque es una forma de generar ingresos lo que tú dices ¿entiendes? exacto pero no quiere decir que mejore la calidad de vida de la gente entonces nosotros estamos detrás de esto de que es necesario mejorar las condiciones materiales de vida porque hoy es una pandemia mañana es un terremoto pasado es una inundación pero siempre recaen los efectos más tremendos de toda esta sociedad de riesgos ¿no? de riesgos naturales en estos sectores ¿no? o sea ya lo de la protección social ojalá estuviera en la agenda no y también parte de lo que me está emocionando mucho esta conversión porque siendo que es parte de lo que yo trato de hacer en mi tesis es tratar de unir las dinámicas de labor y de vivienda al nivel regulatorio ¿verdad? trato de entender el zoneaje como regulación laboral y las regulaciones de labor como también regulando las viviendas ¿verdad? y estos son dominios que se estudian muy separados en los Estados Unidos y esto del zoneaje está relacionado a la calidad de viviendas en Estados Unidos porque es es la manera que trabajadores industriales en los 50 pudieron generar utilidades muy bajos taxis para ellos mismos se protegían para que no se no se no paguen las utilidades de otra gente que no querían solamente otras razas o así en las ciudades pero los suburbos son unos como castillos de 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 calidad de vivienda ¿verdad? que ellos se pueden promover por sí mismos las escuelas la calidad de escuelas de comercios de todas esas cosas y también es termina siendo una bienes de raíces muy valorosa para esos trabajadores ¿verdad? es las dos cosas el zoneaje que no nomás es del razonar la construcción y y y manejar la 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 los como se dicen como el desarrollo pues que no sea tan destructivo así pero también es de esta manera de pues yo yo le digo de protecciones sociales pero también de infraestructura social de de que está uniendo lo que los trabajadores de los 50 que trabajan en industrias podían tener sus casas chicas con buenas escuelas y que estaban protegidas de devaluación porque iban a construir algo a informar alrededor o algo así ¿no? el zoneaje también está tiene esta manera de privatizar o localizar los servicios la infraestructura la escuela y todo eso y es y también es por eso que cuando entran familias de otras razas de otras ciudadanías que empiezan a deshacer esta esta manera de orden hay tan una reacción tan fuerte ¿verdad? porque es todo es es tu concepción de la de de tu comunidad y de todo lo que ser un un propietario te da derecho de tener ¿verdad? que te van a bajar los valores de casas el primer caso no hablé de Hermosa Beach cuando se descubrió que habían todas estas unidades ilegales o informales es porque se dieron cuenta que el uso de agua surgió tanto y estaban usando más como 30% más del agua que se usaría si eran nomás las viviendas ¿no? y en otro en otro pueblo de Santa Ana eran los números de estudiantes en las escuelas que surgieron y dijeron ¿cómo? si no hemos construido más casas ¿cómo hay tantos niños? ¿verdad? esta pelea de quién es en contra de la distribución así tan esos son movimientos como que no quieren distribuir los taxis muy planamente ¿verdad? y los subgrupos no querían pagar los taxis de las escuelas urbanas y por eso se formaron en los 50's y 60's ¿no? por esas razones ese es el mundo que se está que estas personas que nomás quieren tener una venta de césped es un ataque a todo este mundo que se creó ¿verdad? de seguridad sonificacion ah no que vergüenza y luego césped y garage también sony si blue pero que no es necesaria la traducción a césped ¿cómo se dice sobre sonificacion gracias gracias hola buenas tardes un gusto un gusto poder escuchar de aquí del instituto este y bueno el tema ¿no? me gusta pues yo creo que es muy sugerente y todo el tiempo estuve pensando son sociedades muy distintas en ese caso y aquí al menos en la ciudad de México y todo el asunto del trabajo en el hogar que yo creo que ha existido siempre pero poco se ha reflexionado y se ha historizado historizado sí y en este caso que nos presentas digamos este proceso de regularización ¿no? del trabajo que yo creo que se dieron debates muy interesantes porque se visibilizó y y se debatió ¿no? como en la esfera pública aquí creo que no no ha pasado eso ¿no? al contrario creo que lo que se puede digamos algo parecido es el tema del trabajo y el espacio público es un intento en estar debatiendo si es posible pensarlo o no ¿no? desde la política y el uso del del trabajo de las personas pero cuando lo jalamos al hogar este aquí en la ciudad de México nos vamos a la colonia y al sistema gremial donde justo el hogar y el trabajo estaban allí ¿no? y después se separan entonces y en ese sistema gremial estaba normatizado ¿no? es interesante ver cómo se dialoga con las con las con las leyes pues y qué es posible y qué no es posible ¿no? aunque el nivel de las prácticas lo vemos y en la pandemia yo creo que lo visibilizó más al menos en las en las partes periféricas en en donde estudio que es en la parte norte de Nezahualcóyotl con la pandemia fue así evidente cómo se se llegó más el trabajo en las calles pero también aumentó el trabajo en el hogar y esto de la venta de garage digamos no estuvo en discusión era un derecho ¿no? un derecho que fue que se practica ¿no? es más se tenía prohibido salir de 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 la entrada de tu puerta hacia la calle eso sí se se normativizó ¿no? y estaba muy vigilado pero de la puerta para atrás tú podías hacer lo que querías entonces como estos niveles ¿no? que que si se permite y que no ¿no? en sociedades donde el tianguis la venta en la calle el 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 proceso de por el cual se dan los permisos ¿no? es oscuro no es algo que sea de dominio público este pasa mucho por relaciones ¿no? y negociaciones de otra índole entonces bueno eso eso me pareció muy interesante pensar ¿no? estas comparativas de de sociedades pero que finalmente también mucho se se da en esta atención con con la norma ¿no? y en y de las del tipo de sociedades que son otra de las cosas es ¿cómo el concepto de informalidad no logra explicar estas porque lo pensaba el trabajo en la en el hogar híjole es muchísimos muchos tipos de trabajos tanto de aquellos que sí dependen o que están en una relación laboral con una empresa pero se llevan el trabajo a la casa como puede ser call center o puede ser otro tipo pero que es más como de oficina pero también están todos estos talleres o mujeres que aceptan trabajo de como de maquila y lo hacen en su casa y es es como pago a destajo ¿no? o están todos estos que de de comida y de cosas que producen en la casa y con la pandemia se evidenció más como el espacio virtual o sea ya no ya no es necesario salir a la calle sino desde esta virtualidad se oferta en los chats en los grupos etcétera pero el trabajo está en la casa ¿no? entonces esta diversidad y que con la pandemia como que despuntó híjole a mí me parece que es un mundo que sí es importante como explorar este no porque sea algo nuevo pero sí es algo que no se ha discutido y que puede apuntar a estas a poner en el centro la la cuestión de las condiciones de vida ¿no? de trabajo de vivienda este y también de de digamos ahí está la relación entre el espacio privado el espacio público el trabajo ¿no? como mediando esa relación y que me parece muy interesante pues muchas gracias por presentarnos tu trabajo muchas gracias usted mejor tomo preguntas sí 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 la doctora Sandra Murillo también quería bueno buenas sí buenas tardes pues muy interesante la plática creo que nos abre discusiones ay perdón enormes sobre el tema y a mí se me vienen a la mente como otras posibles variables que agregarle a la discusión o sea creo que el debate central está entre regularizar o no regularizar y qué tanto regularizar ¿no? que no intervenga o dañe el derecho y bienestar de las personas que habitan en distintas realidades de vivienda ¿no? pero creo que hay otros componentes interesantes como por ejemplo el medio ambiental y la seguridad ¿no? y aquí se me vinieron a la mente dos ejemplos hace algunos años tuve la oportunidad de participar en el programa de desarrollo urbano de un municipio que se llama Purísima de Rincón en Guanajuato y en ese municipio muchas de las viviendas se dedican al tema de la piel ¿no? de zapatos de bolsas y tienen talleres pues no regularizados no normados en sus viviendas y entonces descubrimos que toda esa agua de químicos ¿no? se iba a uno de los ríos y estaba contaminadísimo y derivado de este programa de desarrollo se clausuraron muchos de estos talleres clandestinos ¿no? que además también tenían un impacto en la salud de las familias que habitaban esas viviendas ¿no? pero al mismo tiempo era un debate con los colegas con los que trabajamos porque decíamos bueno ahora esta gente se ha quedado sin empleo ¿no? sin posibilidad de ese ingreso ahí atraviesan muchas cosas ¿no? pero una importante también era la medioambiental y cuando hablamos por ejemplo de conjuntos habitacionales ¿no? esto que ya mencionaba la doctora de que pues en las casas en los patios ya se hacen negocios que al principio estaban formados para no tener un uso comercial y que ahora lo vemos en la mayoría de los fraccionamientos urbanos sobre todo aquellos de interés social ¿no? y ahí hay un elemento importante por ejemplo en la zona metropolitana que yo estudio que es la de Toluca está el elemento seguridad ¿no? muchas de estas tienditas de estos negocios sirven al tráfico de droga ¿no? sirven para cosas ilegales y lo mismo otro ejemplo más que se me vino a la mente que igual tuve chance de participar en ordenamiento territorial en Mexicali se utilizan mucho estas ventas de garage de cosas antiguas en Mexicali muchísimo muchísimo ¿no? pero también ahí había un tema de seguridad importante ¿no? mucha droga en las ventas de garage ¿no? entonces ahí pues ya atraviesan muchas cosas el comercio en la vivienda ¿no? muchas cosas que no estamos tal vez viendo ¿no? más allá incluso de la seguridad social que por supuesto es muy importante pero hay como estas otras ¿no? la seguridad en sí misma la seguridad pública la criminalidad y el el medio ambiente Sandra Murillo la doctora Sandra Murillo investigadora de ti buenas tardes ¿se escucha? sí bueno muchas gracias antes que nada quiero felicitar a Luis me encantó su presentación disfruté disfruté mucho ver todo pues las imágenes que nos presentó y como comentaba Alicia toda esta parte histórica y con fuentes hemerográficas hermoso muchas gracias Luis aprendí muchísimo de tu exposición yo nada más quería comentar sobre como otra forma de ver esta parte del trabajo justo como comentaba también durante la pandemia con unos colegas hicimos un trabajo con docentes universitarios de una universidad en Tabasco que tuvieron que pues a raíz de la pandemia mover todo el trabajo de docencia de posgrado a sus hogares entonces utilizamos más bien información cuantitativa y trabajamos toda esta corriente que se llama satisfacción con el trabajo y que hay baterías de preguntas como para saber estas dimensiones que tienen que ver con la satisfacción en el trabajo y aplicamos como un modelo de pasiones estructurales y todo y la única dimensión que no estaba correlacionada con la satisfacción con el trabajo era el lugar donde estaban trabajando y ahí lo que era muy interesante bueno era la batería de preguntas que preguntaban sobre la temperatura sobre la luz sobre el aire sobre todas estas condiciones que tenían en la vivienda y pues ni docentes mujeres ni los docentes hombres estaban bueno era el único factor que no es no porque en términos de habilidades y capacidades y todo los dotaron de computadoras de todo entonces fue muy interesante porque creo que en estos trabajos que se hacen con satisfacción en el trabajo se consideran por ejemplo trabajos pero en diferentes ramas de la industria etcétera entonces cuando tú nos mostrabas que decían que ya no tenían que manejar a su lugar de trabajo que en términos de tiempo era mucho mejor para quienes trabajaban en casa en el caso de las mujeres en particular decían que no que realmente para ellas se perdía mucho por ejemplo por el estrés que tenían que que experimentaban porque aparte de las labores de docencia tenían que ver por hacer los trabajos domésticos ver los niños que en el caso de los hombres no ocurría porque ellos si tenían alguien que en casa los apoyaba y esto es una cuestión de género y también en ellas había mucho estrés muchísimo estrés y ellas decían que bueno a pesar de que el nivel de escolaridad era muy similar porque muchas tenían maestría o doctorado y así entonces eran iguales las condiciones no habían perdido ningún beneficio de pensión le seguían pagando el ingreso pero el hecho de estar en la casa y en su casa y el lugar de trabajo que era muy diferente en la universidad en Tabasco hace mucho calor y las condiciones igual no era lo mismo entonces creo que fue un caso muy particular y pensé mucho en eso entonces me gustó mucho tu exposición y muchas gracias eso era lo que quería comentar gracias muchas gracias si hay alguna otra la recogemos si alguien más Vicente no Claudia ah si Juan Carlos hola gracias a todas y a todos estudiante del doctorado en Número este a mí me me llama mucho la atención dos dos temas ¿no? uno el comentario que hace la doctora de que partes de Los Ángeles se parecen mucho a nuestro Iztapalapa porque nos hace pensar en que hay ciertos paralelismos que pudiéramos estar pensando con una serie de regulaciones y demás pero que existen fenómenos sociales en términos de habitabilidad que pudieran parecer similares en algunos espacios y lo concibo lo digo con la segunda parte hace algunos años posterior a la pandemia mucho y durante la Roma la Condesa la Nápoles zonas que históricamente no compartían estos espacios pues ya los ves rentando pequeñas viviendas cuartos dentro de las de las casas y hoy dices pues vivo en la Nápoles y generan este recurso y ves mucha similitud con lo que con lo que planteas entonces parecieran dos espacios y dos actitudes muy distintas pero sin embargo cuando entras al análisis particular y a esta parte de la empiria te das cuenta que es muy similar en algunos casos lo que estamos viviendo en estos dos lugares entonces a partir de ahí pues obviamente lo que se vincula con el trabajo es como a partir de 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 esta dimensión espacial entra la lógica laboral y como tenemos que repensar no solamente la parte económica hacia el interior sino también algo que a mí me me llama y que me trato de trabajar que es eso reflejado en el espacio público porque a final de cuentas no solo es hay otra otra problemática ahí te encierras porque trabajas vives habitas y haces casi todo dentro del hogar y muchas veces en estos cuartos de una sola ¿cómo le llaman? Cuartos circulares estos cuartos redondos y ahí habitas ahí duermes ya ni siquiera te vi ya no hay arreglo personal ya no hay porque empiezas a vivir para trabajar y entonces también hay un menosprecio por parte de esta gobernanza coordinada conjunta que decía la doctora colaborativa y el espacio público se ve abandonado porque ya tampoco es tan necesario ya tampoco es tan útil y entonces como ese impacto de lo que pareciera adentro va afuera entonces a mí me llama mucho la atención y pensar como en esto como nos está impactando hacia afuera gracias muchas gracias no sé si quieres hacer una reflexión final tengo sí sí tengo reflexiones no muchas gracias sí muchas gracias por al final sí a la pregunta de de sí sí en esta esta cuestión de cómo la comparativa se me hace tan tan esencial y parte de muchas de las preguntas y y y sí el concepto de informalidad como que nomás es es una perspectiva relacional pero tienes luego que traducirla institucionalmente al lugar donde la aplicas y me pregunto como eso es no 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 más porque en unas colonias no hay leyes muy 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 fuertes sobre labor o viviendas o o planeo estas categorías no si existen verdad pero y la regulación y como se definen como informal tal vez están tienen que ver más con moral con economías morales verdad como son cuáles son las sanciones de vecinos cuando alguien empieza a ponerse en la calle verdad y cuando llegan al punto en el que le van a hablar al al estado no y a lo mejor saben que el estado no puede nunca hacer nada hay otras sanciones no sanciones o a lo mejor pero si eso me debe haber un tipo de regulación pero a lo mejor es de esta economía moral la pregunta del del medio ambiente es tan interesante y muchas de esas regulaciones que de vivienda y de labor empezaron en los Estados Unidos basada en una arma de la ley que era todo sobre proteger sobre el poder policíaco police power que lo único que dejaba que el estado interviene con propiedad y con contratos era si se justificaba para proteger los morales la salud y la salud y una más y la seguridad de las leyes de zonificación las leyes de en contra de labor de niños todas esas en los Estados Unidos existían no más porque la ley dejaba que intervenas en el mercado por esas razones y esas son siempre no hablé en esta plática de las los casos de la venta de comidas hechas en casa pero todas esas leyes son leyes de salud de productos de consumir que dicen como unas tienes que el estado dice que tienes que aprobar tu receta y tienen que haber todas esas inspecciones que tu cocina está y todo pero aunque son salud son pólizas de salud yo las interpreto también como pólizas que están creando una frontera entre esos dos dominios aunque esa no es la intención esa es la función ¿verdad? y si tengo más reflexiones también pero no sé cuántos te votamos eso de la satisfacción de trabajo se me hace muy interesante lo estudié un poco yo con trabajadores migrantes en la frontera con Mexicalica Léxico que cruzaban durante la frontera y se nos hizo encontramos algo similar que nosotros pensábamos que los trabajadores que cruzaban cada día iban a decir que tenían mucho menos satisfacción pero no era lo que más estaba asociado era con la ciudadanía de donde naciste no importa si vivías en los Estados Unidos y México y trabajabas en el campo si cruzabas cada día era la ciudadanía lo que te causaba más estrés pero eso se me hace muy interesante y quiero pensar más en él y quiero la última sí esta pregunta se me hace muy interesante también como de cómo pensamos de prácticas que vemos en contextos socioeconómicos muy diferentes históricos muy diferentes pero las prácticas son muy similares y eso se me hace bien interesante y siempre el primer paso de ver ok otras las instituciones o un momento de cambio en el que podemos entender qué es lo que significaba estas que aquí en este caso tiene la dinámica de la gentrificación a lo mejor es más central que lo que era en las viviendas que yo estaba estudiando en Los Ángeles en los 80 era que se estaban moviendo inmigrantes a comunidades blancas que era la las prácticas son similares pero las políticas que reflexionan son diferentes y un ejemplo que siempre se me hace muy interesante es de que en este caso de la renta de los garajes para inquilinos había un ejemplo histórico muy reciente en Los Ángeles que se le llamaban las conversiones patrióticas durante la segunda guerra mundial que muchos se movieron muchos trabajadores de militar a Los Ángeles a trabajar en las industrias de armas y muchos vivían en garajes de familias pero esta práctica es exactamente lo mismo lo que surgió 20 años después con inmigrantes pero nunca causó controversia y era algo muy celebrado porque eres un patriótico por tener a un soldado en tu casa muchas gracias por comentarios tan interesantes pues gracias a ti Luis por venir es muy estimulante escuchar tu trabajo también nos da pistas de cómo se está trabajando cómo se está haciendo investigación en otras latitudes desde una perspectiva muy refrescante sobre sociología urbana coincido en que no aparentemente son dos países distintos pero culturalmente no es así 45% de la población en California es latina era nuestro territorio además y seguimos migrando o bueno sigue asumiéndose la población allá como mexicana y de América Latina entonces hay diferencias por supuesto pero hay prácticas muy comunes y lo interesante acá dos cosas una es tu aproximación desde una perspectiva de tensión y de contradicción no de blanco y negro no de buenos y malos sino cómo se van generando coaliciones cómo se van generando también discursos aparentemente de grupos completamente disímiles entre sí pero que en las tomas de decisiones en las coyunturas aparece el grupo más conservador de la mano de una progresista feminista por ejemplo o cómo en la práctica efectivamente hay un hay una profundización de trabajo tanto de cuidados de la familia de la casa del hogar como con la generación de ingresos pero que en la práctica también resuelve cosas en efecto la gente va haciéndose de ingresos va resolviendo lo cotidiano el día a día posiblemente haya condiciones de hacinamiento cuando se renta un cuarto a alguien que no forma parte de la familia pero también va resolviendo necesidades prácticas lo interesante acá que me deja pensando es la regulación y que es donde hay que poner el ojo la regulación y la relación estado mercado pareciera que y que en este momento todavía podemos al menos en nuestra ciudad y en México se pueden hacer este tipo de actividades sin una prohibición legal y sin la necesidad de pagar por ejemplo este a menos que sean impuestos a lo mejor hay impuesto por utilizar una parte de la banqueta y poner un puesto pero no hay tal prohibición al grado que tú nos muestras pero hay corrupción y por otro lado cómo se va colocando al mercado en el medio de este tipo de actividades desde la vez pasada que te escuché decir estaba prohibida la renta por ejemplo de garage en las casas y ahora si está Airbnb de por medio entonces es una actividad permitida es permitido que la gente se haga de recursos a través de su vivienda a través de su propiedad privada siempre y cuando haya una empresa mediando y beneficiándose de esa generación de recursos creo que hay que poner el ojo ahí sí para el presente y el futuro de nuestros distintos contextos y ver cómo se está mediando o está mediando también el mercado en pues en la generación de beneficios no propiamente para la población y no propiamente con la participación activa del Estado pues con fines de generación de recursos públicos y de beneficio y de inclusión de las mayorías entonces bueno pues muy estimulante más para pensarle en nuestros trabajos nuestras reflexiones por venir y bueno es un gusto tenerte acá y gracias también a los comentarios de las colegas de los colegas y gracias por por estar aquí muchas gracias y gracias